¿Qué ilusión otra vez? Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos al segundo día de nuestras jornadas técnicas, las 28 jornadas técnicas de SEAE que llevan por título Salud de los agroecosistemas y bienestar humano, indicadores para la producción ecológica. Ahora vemos en la lista de participantes que hay mucha gente que no pudo asistir allí. Voy a recordar muy rápido las tres cuestiones prácticas que os ayudarán a disfrutar más de las jornadas. Por un lado es la guía del participante que vamos a colgar ahora mismo en el chat para que podáis descargarla de forma actualizada. En EAA encontráis cómo están estructuradas las jornadas, cómo son las salas y cómo podéis navegar entre ellas. En la guía del participante hace todo el tiempo referencia a lo que es la página del evento, que es lo que ayer dijimos que es como el hall en unas jornadas presenciales, donde tenemos las distintas salas con las temáticas y el programa de cada una de ellas. Si queremos cambiar de sala solo tenemos que finalizar la reunión, aparecemos en la página del evento y elegimos la sala o el espacio en el que queremos entrar. El otro material que os vamos a compartir ahora por el chat es el cuaderno de resúmenes, donde está el programa detallado por un lado y las intervenciones de todas las personas que van a participar, tanto en las sesiones de trabajo como en los paneles o conferencias. Ahora tenemos la conferencia con Fernando Valladares, que moderada con Chafaveiro, nuestra presidenta, y después tenemos dos paneles en paralelo, el de biodiversidad y el de agua. El de biodiversidad será en la misma sala en la que estamos, aquí a continuación de Fernando, y el de agua sí que tenemos que salir, aparecer en la página del evento y entrar en el panel de agua. El último panel de estas jornadas es el de bienestar humano, indicadores, y este será las 17.45. Todos acabaremos los dos paneles en paralelo y coincidiremos en el de bienestar humano. Como os decía, lo tenéis todo de forma muy intuitiva en lo que es la página del evento. Pues vamos a dar paso a la primera conferencia y deseando que disfrutéis como fue el día de ayer. Muchísimas gracias, Elena, por esta bienvenida. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí en esta, como dice Elena, vigésima octava jornadas técnicas que organiza SEAE en colaboración con SOCLA. No quería que quedara eso sin decir a que agradecemos tremendamente a todos los miembros de SOCLA que colaboran en estas jornadas con su presencia, tanto como ponentes como asistentes. Bueno, pues yo tengo el placer de presentaros ahora en nuestra pista principal de este circo de cuatro pistas en el que nos hemos metido, la segunda conferencia inaugural a cargo de Fernando Valladares. Él es doctor en ciencias biológicas por la Universidad Conflutense de Madrid, con premio extraordinario de, tanto en licenciatura como en doctorado, y premio extraordinario, perdón, el premio internacional Mason Hay de Canadá. En la actualidad es profesor de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y es profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos. Es director también del Laboratorio Internacional del Cambio Global y del Máster Universitario de Cambio Global de la Universidad Menéndez. Además de colaborar como profesor en másteres de otras universidades. Tiene más de 300 publicaciones entre libros y artículos científicos y su línea principal de investigación se centra en los mecanismos de supervivencia ante condiciones extremas y la plasticidad que se puede demostrar ante el cambio global. Y ha realizado sus trabajos tanto a nivel de comunidad como de ecosistema. Fue presidente durante ocho años de la Asociación Española de Ecología Terrestre y en su interés por divulgar la ciencia y la ecología ante el cambio global pues le ha llevado a contribuir en numerosos programas de radio, de televisión, en diversos periódicos. Mantiene un blog de ciencia muy interesante. Yo he visto un poco por encima y además de su blog personal. Bueno, pues Fernando tiene ahora la palabra que nos tiene que contar lo más interesante de este momento en su conferencia que ha puesto como título el papel clave de la... Si quieres ir, Fernando, ya compartiendo tu pantalla. El papel clave de la agricultura y la dieta en ese triángulo salud, socioeconomía y ecología. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros a esta hora intempestiva. Y estamos deseando escucharte. Adelante, Fernando. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a los organizadores de estas jornadas técnicas. Ha sido todo un desafío, pero también un placer revisar bibliografía y revisar conceptos que nos puedan conectar a los que trabajamos más en el campo de la ecología con aquellos que trabajáis más en el campo de la agri o de la agroecología. Y es realmente el medio ambiente al final lo que nos acaba conectando. De ahí un poco el título de esta presentación, que fue también sugerido de forma interactiva por los organizadores o las organizadoras de estas jornadas, sobre este papel que tiene la agricultura y el asociado, que es la dieta, en el triángulo de nuestra salud, la socioeconomía y la ecología. Hasta hace poco, cuando hablábamos de salud, lo que nos venía a la mente era inmediatamente el riesgo de infarto, el colesterol, el cáncer, la diabetes. Pero cada vez más somos conscientes de la dimensión ambiental de la salud. Las mismas mascarillas que llevamos en este día precisamente suponen una especie de interfaz y de filtro ante ese medio ambiente que en ocasiones no es tan saludable como quisiéramos. No voy a dar muchas cifras de nuestro impacto porque creo que es muy evidente, pero fijaros dos datos muy sencillos de recordar. En apenas un par de siglos hemos pasado de ser el 2 al 98%. Nosotros y nuestros animales domésticos representamos ahora mismo el 98% de la biomasa de mamíferos en la Tierra, dejando solo un 2, que era lo que representábamos antes, para imaginaros, elefantes, cetáceos y todo tipo de mamíferos. Y la mitad de la Tierra aproximadamente, el 40% está completamente artificializada en buena medida por prácticas agrícolas, pero también indudablemente por la artificialización que conlleva hacer ciudades y toda la infraestructura asociada. El estado del planeta, la salud planetaria, es algo que nos preocupa a todos porque no solo es una cuestión ética como los movimientos ambientalistas de los años 60, 70 iban mostrando, todas las agresiones que le íbamos haciendo al planeta. Cada vez hay más conciencia de que lo que le hacemos al planeta nos acaba repercutiendo en nuestra propia salud. Si nosotros emitimos gases con efecto invernadero, si nosotros vertimos exceso de hidrógeno, al final tenemos una serie de problemas que afectan eventualmente a nuestra supervivencia. Y este concepto de que todas las saludes de animales, plantas y personas y ecosistemas están muy conectadas, es lo que llevó a la revista Lancet, junto a la Fundación Roqueforte, hace unos 5 años, a acuñar el término la salud planetaria y hacer un montón de números especiales, talleres para desarrollar entre expertos estos conceptos. Y las Naciones Unidas en los últimos años han desarrollado también todo un programa que se llama One Health, una salud en la cual la salud de las personas no se puede entender sin la conexión con la salud de las plantas y la salud de los animales. Todo forma parte en el fondo de un conglomerado muy estrecho donde hay interacciones e impactos que te vuelven como un boomerang y no somos ni mucho menos ajenos a ese medio ambiente. El estado más calamitoso de salud es cuando morimos. Así que si nos preguntamos de qué morimos, podemos hacer una especie de diagnóstico de la vulnerabilidad de nuestra salud. Y bueno, como sospecháis y de alguna manera sabéis, hay tres enfermedades que se llevan la palma. Esas tres enfermedades juntas suponen la inmensa mayor parte de las causas de fallecimiento de nuestra especie, que son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades respiratorias. Esta gráfica que muestro de las principales causas de fallecimiento, pues veis que no es lineal, que es medio logarítmica y por eso las tres primeras causas se llevan la mayoría. Para poner estas cifras en un contexto, fijaros, hacia mitad de la gráfica aproximadamente andamos en el millón de fallecimientos por año. Y eso es, para también ponerlo en el contexto, lo que de momento se ha llevado por delante la COVID-19. Así que la COVID-19 más o menos tiene un coste en términos de fallecimientos parecidos al suicidio, al SIDA, a la tuberculosis, pero también a los accidentes de tráfico. Mi punto hoy que subyace a todo lo que iré diciendo es que la mayoría de las causas de muerte, de todas estas relaciones de enfermedades, no solo las tres primeras más importantes, sino muchas de las demás, no tan importantes, pero que acaban contribuyendo, están relacionadas con el estado del medioambiente. Y muchas de ellas, a su vez, guardan una estrecha conexión con actividades humanas tan importantes como es la agricultura que afecta a un montón de aspectos del medioambiente. Miremos, por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático es causa y consecuencia, por ejemplo, de prácticas agrícolas, de prácticas industriales, del transporte de las personas. Y ahí se establecen ya de entrada unas importantes interacciones entre nuestras actividades, ese clima y cómo ese clima impacta en nuestra salud. Aquí tenéis una representación un poco diagramática de los múltiples aspectos de nuestra salud que se ven impactados por el cambio climático. Un cambio climático extremo pues tiene impactos directos, impactos en la salud mental, heridas, etcétera. La contaminación del aire con el que se acopla pues está asociada a alergias, asmas, enfermedades cardiovasculares. Pero luego ya, cuando nos metemos con vectores y empezamos a meter ecología de otras especies, pues la malaria, el dengue, las enfermedades infecciosas se ven también catalizadas por ese calentamiento y ese cambio global. Pero fijaros, en la parte de abajo tenemos aspectos relativos a la calidad del agua, al suministro del agua y la comida, aspectos que están muy conectados con la agricultura y que también afectan vía cambio climático que a su vez es impactado por la agricultura en nuestra salud. Así que hay interacciones a muchas escalas y ahora que estamos preocupados en las pandemias que es el tema de conversación principal y es uno de los grandes desafíos actuales y urgentes, tenemos que pensar que detrás de una pandemia que en el fondo es una zoonosis, una enfermedad infecciosa de origen animal, hay un montón de actividades que agreden al medio ambiente o que alteran ese medio ambiente entre las cuales hay pues actividades de deforestación y podemos pensar no solo en ambientes templados en ambientes tropicales para favorecer determinado tipo de cultivos, la extinción directa o indirecta de muchas especies, prácticas poco recomendables de tráfico de especies y demás que sean quizá muy específicas, tenemos el cambio climático que opera directamente pero también a través de los vectores que mencionábamos antes y tenemos otros aspectos que a veces se nos olvidan y que son por ejemplo la baja diversidad genética, el empobrecimiento genético de muchas poblaciones de animales y plantas que acaban generando problemas de salud a la especie humana de forma encascada y pensar en las granjas de aves y de cerdo donde la diversidad genética es muy baja y donde existen además una serie de factores que propician el que cuando entre un patógeno que se salte a las barreras antibióticos tengamos un serio problema de salud. Pero la agricultura directamente es responsable de aproximadamente entre la quinta y la cuarta parte de todas las emisiones de gases con efecto invernadero. Así que la agricultura es impactada por el cambio climático, el calentamiento afecta a la agricultura, las sequías, la temperatura, los cambios en el momento del año en el que ocurren los distintos eventos afecta a la agricultura pero la agricultura también afecta al clima y es responsable de una gran cantidad de emisiones. Tenemos que pensar, volviendo un poco a los datos de antes, que aproximadamente la mitad de la tierra está artificializada y una buena parte de esas se emplea de la que queda libre de hielo y de la que tiene una mínima fertilidad aproximadamente la mitad se emplea para la agricultura y un 25% está profundamente degradado así que ahí tenemos otro problema ambiental y otro gran desafío para la propia agricultura que acaba teniendo una consecuencia en nuestra salud. Así que hay mucho margen y bastante urgencia por mejorar el manejo y la gestión de la producción de alimentos y el consumo de carne al que volveré más adelante. Porque efectivamente la agricultura y la ganadería están muy de la mano en muchos sistemas son agrosilvopastorales y digamos que la economía de recursos del tipo de actividades tiene muy en cuenta la producción de proteína. Luego hablaré de la proteína como el invitado principal en la mesa. La proteína de origen lácteo pero sobre todo la de origen vacuno es causante de una gran cantidad de las emisiones de CO2 en concreto o de CO2 equivalentes en el mundo. Aquí tenéis algunos gráficos que te indica que no es lo mismo un kilo de carne animal si es de búfalo que el búfalo curiosamente aunque para nosotros el búfalo no es una comida habitual pero en muchas zonas de Asia sí lo es y el búfalo es de las carnes más intensivas en carbono tenemos el vacuno sobre todo el vacuno en intensivo esto cambia bastante el régimen de explotación y en general en promedio global la ganadería es responsable de un 14% de todos los gases de efecto invernadero así que hay mucho margen y ahora voy a hacer un pequeño zoom en un artículo de Tillman y Clark de hace 6 años que publicaron en Nature unas conexiones muy interesantes y muy concretas con una base de datos que luego ha dado lugar a más publicaciones pero que creo que viene bien para la reflexión de hoy que habla sobre las dietas globales y las conexiones con una sostenibilidad ambiental y que pasan por tanto la agricultura como por la salud humana vamos a ver las piezas esenciales de este trabajo y de esta aproximación primero es constatar que no toda la comida que comemos tiene la misma huella de carbono para un mismo gramo de proteína si la proteína es el factor limitante para nuestro desarrollo y para nuestra salud porque hidratos de carbono sabemos todos que son más sencillos y grasas con poca que comamos ya tenemos la proteína es el factor limitante no todos los gramos de proteína dependiendo de su origen tienen la misma huella de carbono aquí los tenéis ordenados de izquierda a derecha como tenemos muchos cereales que son muy poco intensivos en carbono para un mismo gramo de proteína tenemos en situaciones intermedias pues los productos lácteos y los huevos y en la derecha tenemos sobre todo la carne de los rumiantes que es sumamente intensiva en carbono pero un aspecto interesante que ahí nos mete a los seres humanos en el centro de la cuestión es que a medida que nos desarrollamos a medida que nos desarrollamos económicamente porque ahora ya sabemos que hay que matizar hemos durante décadas hablado de desarrollo dando por hecho que el desarrollo era económico y ahora cada vez más nos damos cuenta que ese es el más triste más simple y más inútil de los desarrollos que la especie humana puede hacer el desarrollo económico hay otros desarrollos mucho más interesantes más complejos y que nos pueden asegurar la supervivencia del planeta que el mero desarrollo económico por eso el producto interior bruto que pongo en esta gráfica está ahora como sabéis sometido a mucho debate que utilizar para indicar el producto interior bruto y no solamente indicadores económicos tradicionales pero bueno en cualquier caso los datos que tenemos extensivamente siempre utilizan esta idea del producto interior bruto tradicional y veis que a medida que un país crece en su producto interior bruto en el producto interior bruto per cápita que se puede expresar así y corregir por países que sean más grandes y más pequeños cuando lo relativizamos al producto interior bruto per cápita vemos que a medida que incrementa incrementa también el contenido de carne sobre todo los gramos de proteína por día de origen pues cárnico y aquí tenemos otro aspecto interesante hemos dicho que íbamos a hablar de salud bueno pues aquí tenemos las tres dietas alternativas que es para este particular estudio lo que llaman la dieta mediterránea que más o menos la podemos conocer una basada sobre todo en peces y otra vegetariana bien las tres dietas alternativas las tres reducen significativamente la mortalidad cuando se comparan con la dieta estándar son tres dietas saludables para la especie humana tenéis ahí los datos muy espectaculares por ejemplo la dieta vegetariana para la diabetes para el cáncer los datos son un poco menos espectaculares pero para enfermedades coronarias vuelven a ser muy llamativas la reducción de mortalidad no estoy hablando de otros indicadores de bienestar sino directamente de mortalidad acordaros que os puse también el gráfico al principio de directamente mortalidad bueno pues lo que lo que se ve es que las tres dietas alternativas a la estándar reducen los gases con efecto invernadero y dependen mucho menos del producto interior bruto son dietas que se pueden apoyar en un desarrollo agrícola y ganadero alternativo y que no requieren de una maquinaria económica tradicional muy potente y por tanto son alternativas muy grandes para extensas zonas del planeta y para países muy grandes de Asia de África y de Sudamérica así que cambiar cambiar la dieta e incluir menos carne es mejor para el clima también es mejor para la gente porque puede provocar en promedio entre un 15 y un 25% dependiendo de que enfermedad nos fijemos más o sea más importante entre un 15 y un 25% menos de mortandad y al final es también más justa más equitativa porque permite independizarse del producto interior bruto y desarrollarte en esas otras dimensiones que no son la economía tradicional pero ya que estoy hablando de cuestiones económicas vamos a hacer un repaso muy breve y un poco anecdótico si queréis de las locuras de nuestro sistema socioeconómico nuestro sistema socioeconómico queda muy bien representado en los supermercados donde es un espectáculo de en fin de entre paradojas y sorpresas por ejemplo en un supermercado nos hemos acostumbrado a ver un kilo de tomates a 60 céntimos eso es impensable si lo pensáis fríamente es injustificable que en un país desarrollado en Europa en Norteamérica un kilo de tomates puesto allí directamente para que alguien lo recoja en el supermercado cueste 60 céntimos es ridículamente barato otra cosa es que no todo el mundo se lo pueda pagar o muy poca gente o poca gente podría pagarse un precio mayor de esos 60 céntimos eso es otra cuestión pero no pueden costar tampoco los tomates puestos seleccionados limpios transportados etiquetados y procesados ya para que alguien se los lleve libremente a estos precios tan bajos y veamos el caso del agua otro aspecto limitante para la producción agrícola de todo el planeta un elemento esencial que muchas veces lo gestionamos como si fuera infinito y no lo es al menos la renovación y la reposición del agua tiene unas determinadas tasas que muchas veces no se cumplen y ahí están los freáticos que desaparecen veamos simplemente el gráfico de la derecha muestra los datos de cómo el consumo de agua crece más rápido que la población tenéis como ha ido subiendo ambos suben de forma rápida en las últimas décadas pero el consumo de agua que se mide en kilómetros cúbicos fijaros qué dimensiones kilómetros cúbicos al año ha ido ha pasado de ser menos de mil a principios del siglo XX a ser más de tres mil a inicios del siglo XXI mientras que la población humana ha crecido pero no en esa misma dinámica es 1,7 veces más rápido el consumo de agua que el consumo de población y si vemos el caso de España por ejemplo el hecho de ser más personas pero también ese consumo per cápita hace que haya un tercio menos de agua por persona y año nos toca menos agua que a nuestros abuelos bastante menos es cambio climático es cambio de uso es intensividad el uso del agua y fijaros el disparate de nuestro sistema socioeconómico mirando las estadísticas en cuánto cuesta el agua en Europa España tiene el agua más barata está entre los tres países más baratos de toda Europa y está entre los tres países donde el agua es más valiosa porque España Italia y Grecia son países secos donde el agua es valiosa y sin embargo no vale nada en este sistema socioeconómico que como digo está absolutamente descalibrado un metro cúbico de agua en España cuesta 1,8 1,9 euros parecido a lo que decía de los tomates no puede ser tan barato el agua cuando tenemos en países como Dinamarca que vale 9 en Noruega que vale 7 pero sin más lejos en países como Francia que vale 4 y otros que vale 5 euros 3, 4, 5 veces más cara el agua que en España donde realmente escasea quien paga las externalidades claro las cosas de los tomates y del agua son tan baratas porque las externalidades pues no las paga nadie o las pagamos todos pero las pagamos en que en muertes perdonadme que me ponga tan dramático las pagamos eventualmente en muertes las pagamos por supuesto en desigualdad social las pagamos en impuestos indirectos las pagamos de muchas maneras menos en la forma directa relacionada con la explotación que genera esos tomates o que necesita ese determinado agua así que me gustaría en esta reflexión que estaba haciendo estos días me gustaría compartir con vosotros la idea de que la agricultura no solo es la base para alimentar a 7 millones y medio de personas que parece que es como el karma que se dice habitualmente de que la agricultura tiene la responsabilidad de alimentar al planeta bueno tiene más responsabilidades que esa y si no alimenta bien desde el punto de vista ambiental al planeta probablemente y haciendo una broma fácil es pan para hoy y hambre para mañana la agricultura tiene un papel central en todos los grandes problemas ambientales en los grandes retos de la humanidad debe ajustarse a los límites planetarios que ahora los mencionaré un poquito más que quiero decir con eso de los límites planetarios se enmarca de lleno en varios de los objetivos de desarrollo sostenible y afecta a modos de contaminación por ejemplo nitrógenos y plásticos y a la zoonosis y eventuales pandemias que ahora tanto nos preocupan si estamos hablando de salud planetaria pues parece que es muy lógico pensar en una dieta de la salud planetaria porque lo que comamos así va a afectar al sistema agroeconómico y la producción de alimentos esto de los límites planetarios es una idea que Johan Rockström planteó hace más de una década y que surgió de una idea muy natural que era intentar establecer de forma numérica si la especie humana estaba llegando en algunas variables clave para su propia subsistencia para la subsistencia de especies como la humana en la biosfera si se estaban cruzando determinados límites o como de lejos estábamos a unos límites que establecían la zona de seguridad para la humanidad y estableció nueve grandes límites y veíamos que por ejemplo para la diversidad genética ya se habían trasredido esos límites de seguridad hace mucho porque bueno la extinción de especies ya os he dicho antes os he puesto algún dato con la extinción de especies la pérdida de biodiversidad es uno de los principales problemas ambientales que enfrenta la humanidad el cambio climático también ha sobrepasado el límite digamos de seguridad y otras variables pues están ahí también la contaminación por nitrógeno ha sobrepasado estos límites y el concepto de límites planetarios lleva mucho tiempo rondando para las agendas de sostenibilidad para referencias de sistemas socioeconómicos etcétera y ahora voy a poner tres pinceladas de un informe que me ha resultado muy interesante os mencionaba el concepto de salud planetaria impulsado por la revista de Lancet una de las mejores revistas de medicina bueno pues la comisión IT-Lancet sacó una comisión o creó una comisión de alimentos en el antropoceno esta época dominada por las actividades humanas y generó una serie de dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles la conexión entre lo que comemos y cómo producimos y qué tipo de alimentos producimos el informe se puede consultar online en thelancet.com commissions barra IT y os voy a poner nada tres diapositivas no os va a sorprender nada cómo es la dieta de la salud planetaria básicamente la mitad de esa de esa dieta debe debe componerse de fuentes de verdura y frutas y la otra mitad principalmente granos enteros que aportan proteínas vegetales y acépticos y saturados y unas cantidades modestas opcionales de proteína de origen animal relacionándolo con los límites planetarios se hace en este en este informe una serie de ensayos de cómo distintos cambios en la dieta y cómo distintos modos de producción de alimentos podrían alejarnos de esas situaciones inestables peligrosas que harían trasferir con mucho esos límites de seguridad planetaria y veis que bueno juegan con el cambio en la dieta en rojo ponen esos triángulos y cambiamos la dieta y nos convertimos todos a la dieta planetaria de salud pues aún así nos seguiríamos pasando de algunos de algunos límites de seguridad por ejemplo en el uso de la tierra de cultivo pues estaríamos por encima de los límites de seguridad pero no mucho no tanto como si no lo hacemos las emisiones con gases de efecto invernadero sí que quedarían mucho más reducidas la pérdida de biodiversidad pues hay una gran incertidumbre si ponemos esa dieta quizá la lográramos reducir pero todavía los niveles de pérdida de biodiversidad son astronómicos y tenemos cuestiones de contaminación de fósforo y hidrógeno que podrían afinarse más pero por ejemplo hay mucho margen para jugar con la brecha lo que se llama la brecha dietética que es la dieta actual y la dieta de esta salud planetaria fijaros arriba a la izquierda está el gráfico global y pasa por reducir el consumo de carne y el consumo de alimentos de almidón basados en almidón sobre todo las patatas y algunos tubérculos muy ricos en almidón esa dieta es excedente en esa y muy deficitaria pues precisamente en frutos secos y en algunos tipos de cereales y los lácteos están ahí si nos vamos al caso de América del Norte pues lo tenemos muy claro los productos lácteos ya sí que se pasan ahí de los límites de seguridad planetaria y también los productos los huevos y las gallinas y el consumo de pollo en general mientras que en otros países como África y en Asia lo que conviene regular un poco es el consumo de estos alimentos económicos baratos de hidratos de carbono suplementar un poco las proteínas a ser posible de origen vegetal así que diríamos que en realidad el ingrediente principal que le falta a nuestra dieta sobre todo los que somos afortunados de vivir en Europa es motivación para cambiarla porque son todo beneficios son beneficios para nuestra salud cardiovascular para la salud en general de las personas para la salud planetaria y para la independencia económica y la justicia económica así que si no cambiamos es porque realmente no queremos y fijaros para seguir un poco con este tono un poco de enfado que me estáis empezando quizá a notar la política agraria europea que está en revisión estas semanas pues no es verde la podemos llamar de todo menos verde porque realmente está está llevando medidas que no contemplan para nada el cambio climático y la conservación de biodiversidad lo que es más sorprendente no es que haga solo eso que podría ser una herencia digamos de los sistemas de producción agraria tradicionales que son muy difíciles de mover por razones sociales económicas políticas se podría entender ahí pero es que en paralelo Europa está desarrollando el Green Deal el pacto verde europeo y resulta que lo uno y lo otro no tienen nada que ver yo estas contradicciones no las no las comprendo no comprendo que Europa esté invirtiendo mucho en este pacto verde y que sin embargo la política agraria europea comunitaria vaya a su ritmo a su aire e ignorando olímpicamente muchas de las recomendaciones e incluso de las fuentes de financiación y de estímulo económico que el Green Deal está poniendo sobre la mesa en esta orientación verde y os pongo el ejemplo de la ganadería extensiva pero seguro que se pueden pensar muchas agriculturas tradicionales agriculturas convencionales vosotros pondréis mejor que yo los nombres y los ejemplos pero no hay nada más verde que muchas veces mirar a lo que ya se ha hecho no inventarse la sopa de ajo sino recuperar formas de producción de alimentos tradicionales que han aprovechado variedades autóctonas resistentes y por tanto mucho más en fin tolerantes de un cambio climático y de impactos ambientales que proveen además una variedad de servicios ecosistémicos no solo alimento sino pues en el caso de la ganadería extensiva pues previenen incendios conservan la fertilidad del suelo etcétera así que a veces hay que mirar un poco alrededor sobre cosas que ya se han hecho y que han funcionado y compatibilizarlas con modos modernos y más eficaces con la tecnología actual así que creo que todos estaremos bastante de acuerdo en que el sistema actual agroalimentario no es sostenible no lo podemos seguir sosteniendo y no podemos hacer la extrapolación de que cada vez hay más millones de personas cada vez hay que producir más y hay que ocupar más terreno no porque hay esos límites planetarios nos estamos contaminando nosotros mismos con nuestro exceso de nitrógeno con los desechos de la agricultura y con los desechos de muchas actividades nos estamos quedando sin la protección que nos ofrece la biodiversidad ante muchas enfermedades nos estamos quedando sin la función de los polinizadores por ejemplo que es un aspecto de la biodiversidad que a veces compromete directamente la agricultura tradicional así que tenemos que buscar por nuestra supervivencia a largo plazo pero por nuestra salud a corto plazo formas alternativas de producir alimento y también de consumirlo el consumo y la producción tienen que ir acoplados hay margen de mejora en los dos aspectos tanto en la producción como en el consumo vosotros sois bien expertos en la producción y en las formas más respetuosas con el medio ambiente de producir alimento pues todavía hay que darle una vuelta de tuerca ahí y tiene que ir muy acompasado con una comprensión colectiva de que el ejemplo que os he puesto antes los tomates no pueden costar 60 céntimos puestos en la cesta de la compra así que el cambio en el sistema agroalimentario debe ser verde a pesar de lo que la política agraria comunitaria está haciendo ahora y esto no es una cuestión ideológica es una cuestión absolutamente científica yo he aportado apenas algunos resultados de algunos artículos pero seguro que vosotros podéis poner muchos más y además una cuestión ya para terminar que me parece muy interesante de mostrar es que sobre la idea de que estos cambios que afectan a la esencia del sistema socioeconómico como es la producción de alimento y el sistema agroalimentario que deben ser en verde está el gran consenso que suscitó en Europa el pacto verde pensar que fue apoyado y defendido por grupos políticos digamos de orientaciones conservadoras que para nada están asociados con orientaciones ambientalistas simplemente muestra el gran consenso que hay sobre que el cambio general de la manera de producir de las actividades económicas de las actividades agroalimentarias debe ser en verde a diferencia de lo que parece que predomina todavía hoy en día en muchas políticas según se puede leer incluso en la prensa o en los informes de temas agropecuarios y así que yo lo dejo por aquí os invito a que miréis alguna de las cosas que vamos sacando en nuestro canal de la salud de la humanidad y nada quedo encantado de atender vuestras preguntas y aquí muy feliz de estar hoy aquí muchísimas gracias Fernando estamos hemos quedado todos absortos escuchándote en la ponencia que nos has hecho tan interesante tanto que no ha habido preguntas en el chat yo es al momento ahora tenemos todavía no mucho pero tenemos unos minutillos para poder extraer y exprimir un poco más todavía afirmando a quien vuelvo a agradecer su conferencia y mientras tanto mientras vais redactando vuestras preguntas yo quería comentarte cuando has dicho que los tomates son muy baratos el agua es muy barata bueno a mí me ha venido a la cabeza el mantra que oímos siempre sobre los productos ecológicos que son muy caros ante eso efectivamente ante eso la respuesta es lo que tú has dicho no 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 son caros tienen el precio acorde a lo que a lo que cuesta producirlos el problema es que lo que lo otro es demasiado barato exacto sí otra cosa muy diferente es que socialmente compensemos por el precio en mercado a clases que no pueden permitirse determinados precios pero en general el sistema está mostrando que algo no funciona cuando te llegan los productos tan baratos el ejemplo del agua por sacar si queréis la controversia del tomate que tiene todo un sector pues de trabajadores en el campo que a veces se manifiestan y nos hacen un poco repensar todo desde una óptica que a lo mejor no teníamos tan clara pero el tema del agua por ejemplo ¿cómo puede costar solamente un euro y medio el agua en España donde está muy escaso? ahí parece de hecho hay una pregunta Carlos Bacaflores parece que habla del derecho humano al agua y que el Estado debe garantizar ese acceso al agua a todos los ciudadanos pues efectivamente claro que sí igual que a una alimentación justa y saludable también es otro derecho de la humanidad que nos lo saltamos alegremente porque estamos arrastrados por un sistema productivista por esa crítica fue al principio y es así que reconozco que es una crítica un poco ideológica que el sistema capitalista nos está llevando un poco con el gancho nos está diciendo lo que es el desarrollo define lo que es el desarrollo nosotros no debemos poder discrepar de eso y luego en ese concepto se van perdiendo por el camino muchos derechos humanos se va perdiendo el derecho pues precisamente a un agua de una cierta calidad disponible para todos y también de una alimentación sana se está dando la paradoja ahora de que la obesidad está ligada a la pobreza eso es otra contradicción termodinámica no debería ser posible y si la obesidad está ligada a la pobreza es porque el sistema socioeconómico está haciendo trampas en algún punto hay algún fallo numérico en el que de pronto es muy barato comer mucho y eso ahí pasa algo eso ya tenemos que traer a un economista ya mira Fernando sabes que bueno estas jornadas técnicas están dedicadas a indicadores en diversos aspectos hay una pregunta concreta en el chat al respecto si desarrollas bueno si conoces algún índice para medir cuán agrodiverso es el sistema alimentario y el vínculo con la tierra bueno así como un índice sintético no pero si conozco muchos proyectos que precisamente toman indicadores en distintos grupos de animales y plantas que conviven con el sistema agrario y la presencia y la riqueza de especies de esos grupos por ejemplo grupos de polinizadores o grupos de organismos del suelo o incluso la diversidad de malas hierbas nos hablan de un sistema agrobiodiverso como dice Pilar Lizárraga son indicadores muy claros de que estamos dejándole cierto margen ecológico a la agricultura que no sea simplemente productivista la agricultura que extrae 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 sin respetar los tiempos de recuperación y la dinámica un poco ecológica de los ciclos biogeoquímicos y de las interacciones que se establecen entre las distintas especies si no mantenemos un mínimo de eso entramos en una agricultura insostenible que acaba sobreexplotando los suelos y esos indicadores bueno en Europa ha habido varios proyectos europeos que trabajaban pues con mariposas con distintos tipos de palinizadores como formas un poco rápidas de ver si un sistema agrario permitía o no permitía determinados procesos ecológicos a diferencia de otros más intensos que los erradicaban te leo una pregunta de Alfons dice la última porque ya bueno aún nos queda un poco de unos minutos dice ¿cómo podríamos compensar a los agricultores que si se esfuerzan en producir alimentos sanos y respetuosos para el planeta pero que no pueden poner precios altos si no queremos que la mayoría de la sociedad no pueda adquirirlos y matizar la PAC está está a dar está claro que no va a ser la solución está claro que no va a ser la solución aunque podría haber sido una de ellas claro los consumidores vale sí efectivamente ese es un tema muy complicado que yo simplemente he agitado un poco el avispero de las ideas sin aportar realmente soluciones la PAC no se atreve yo creo que es una cuestión de valentía le falta valentía para atreverse a abordar estos problemas de raíz y es un poco continuista con las formas de producción tradicionales y no se atreve a dar un salto porque esos saltos indudablemente en los cambios siempre hay sectores perjudicados siempre hay presiones de grupos de actividades económicas que no van a acceder fácilmente pues como hacían los negocios tradicionalmente y eso requiere valentía política entonces con la PAC no estamos pudiendo contar mucho yo por eso también creo que una una forma muy importante es precisamente la divulgación la comunicación científica y por eso nos hemos embarcado muchas veces muchos de nosotros para intentar lograr que haya una comprensión por parte de la sociedad de lo que tú estabas diciendo Concha de que la agricultura ecológica te da productos un poco más caros porque es que valen lo que cuestan y ya está cuando la gente entienda eso unos lo podrán pagar y lo pagarán un poco enfadados porque le gustaría que fuera más barato pero lo comprenderán y lo pagarán otros no podrán pagarlo y eso es lo que socialmente tendremos que ver qué hacemos y eso es otro otro debate que hay que ver cómo los impuestos cómo nuestro dinero social se puede destinar a compensar a las personas que por su nivel adquisitivo que otra persona también comentaba el tema de la relación entre lo que cuestan las cosas y el salario mínimo de las personas claro que hay una relación pero estamos dejando que sea el sistema socioeconómico el que la regule cuando debería ser un sistema ético o ideológico o político o de gestión no un sistema de oferta y demanda que acaba generando pues esos desajustes tan injustos y Elena hay una pregunta es una pregunta rápida has puesto una diapositiva sobre el papel cada vez que hablo me aparece la pequeña maravilloso pues nos alegra claro has puesto una diapositiva con el papel de la agricultura en los límites planetarios pero no se veía bien la cita debajo entiendo que si la puedes compartir te lo agradecería es el mismo informe que citaba al principio pero lo voy a lo voy a copiar ahora en el chat espero que me aclare pero es el es el mismo el mismo informe de Lancet IT la comisión IT Lancet si que tiene de hecho tiene un resumen muy bonito que es donde sacaba alguna de estas infografías esperar que lo vamos a ver no me da tiempo a teclearlo si lo queréis teclear alguno pero es online es delancet.com barra comision con dos s comision barra IT seguramente si en google tecleáis de Lancet comision IT la comisión IT Lancet es la que hace estos informes son alimentos en el antropoceno y dan todo este tipo de información muy interesante a mi me gusta como ecólogo porque es bastante integradora conecta cosas fuera del ámbito tradicional pues a lo mejor más especializado y ahí va entiendo que habla de agricultura y no de alimentación porque si ampliamos la mirada a qué pasa después de ese tomate que hemos recogido en campo cómo es comercializado cómo es envasado dónde es distribuido vendido y se acaba en la basura o en el estómago de alguien entiendo que si coge en consideración la alimentación en su conjunto el peso seguramente será mucho mayor en los límites planetarios claro claro sí hay varios análisis porque sabes que también hay mucho trabajo con el tema de los desperdicios y qué hacer con esos desperdicios que aproximadamente la tercera parte se desperdicia entonces el mejorar la eficiencia y la eficacia es otra cosa no solo cambiar la dieta no solo producir los alimentos de otra manera sino también mejorar el que se hace el reducir los desperdicios son al menos tres grandes líneas que las tres pueden ayudarnos a ganar en sostenibilidad alguien ha puesto ya el propio PDF muy bien ya se ha puesto el equipo lo ha puesto gracias bueno pues hay algunos comentarios más pero yo creo que en parte lo has ido comentando tú también en cuanto a la distribución hablando de lo de los precios yo por no robarle más tiempo y a ver si empezamos un poco bien volver a darte las gracias Fernando estamos encantados de tenerte aquí gracias a todos por estar con nosotros como os han dicho ahora mismo hay dos paneles en paralelo en esta sala va a dar comienzo el panel de biodiversidad y yo me voy corriendo a la otra sala porque tengo que moderar otro panel sobre el agua indicadores de calidad muchas gracias a todos un aplauso aunque sea solo yo un aplauso Fernando y hasta siempre un saludo a todos hasta luego no 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 Gracias.